Yo, uso el teléfono, si hay que confusión Tengo a ganar a los tribunos, seleccionan Todas las unidas y ni ninguna novedad Hasta que la mamá le suena por la mitad Salió el prostituto, chico, mucho en condición El más derecho, nunca lo unir Nunca es el cabo, no es el cabo, no es el cabo Nunca es el cabo, no es el cabo No lo hagan a la dictadura y se puso a gritar Espero a tu regreso para no lo intentar La televisión se ve como lo le da Vos será creíste y resulta que avanzar Todo el mundo es el tiempo, no es el corazón Cubriendo el sentido, no es el cabo, no es el cabo Necesito ya que hay que confiar a la contención Vos será creíste, eso me ha caído ¡Vis! Números en la voz, no es el cabo ¡Vis! Números en la voz, no es el cabo ¡Vamos a ser una sentada para poder cantar! ¡Vamos a ser una sentada para poder cantar! mache, no es el cabo Claro, te enchamos la verdad y diseño ¡Vamos, vaya a ver el mismo ¡Suscríbete al canal!